¡Suscríbete al canal! 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 El retroceso Tía que nos tira tú Vaya mojón Vaya estampada La M4 al tener culata El recorrer se controla mejor Y además el recorrer ya lo conozco El de la AUG es como en forma de U Muy agradable controlar Nos hagamos correr las polvonetas Sí En los invernaderos, invernaderos, coño Joder, Oliver, eh Está quedando pello Yo me iba de aquí, eh El Bautista Martín, gracias por el follow, bienvenido ¿Cómo corre esto? No tenemos llave, no Hubiese estado chido Muy chido, muy chido No tenemos llave, no tenemos llave Ah, no ¿Qué hacemos aquí? Ah, un controlito Para los que igual viene alguno Venga, vale, vale Sí, 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 me parece una buena idea No lo he leído así Estamos justo en el borde con gobertura Ah, espérate No, no, creo que no he visto nada Había disparos por aquí Sí ¿Eh? ¿Paso dentro o no? Tú ya has entrado, ¿no? Eh, he escuchado algo, sí Tú ya has entrado, ¿no? Antes, ¿no? Sí, sí, sí Entro primero ¿Cuál es por la afuera? No, una vuelta Venga Es que me he quedado pillado Benito, Benito Coche, coche No, está todo plano Escuchando algo, ¿eh? Está todo plano, ¿no? No, 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 no Pinguinete, gracias por ese pedazo de Prime, amigo Gracias, crack Ahora no hay nadie 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 Coche Déjalo, déjalo Me he matado a Guille, tío Y tú a Rafa Rafa y Guille, tío Tiene pick-up Rafa y Guille Son amigos legendarios Guille y Rafa Se creen dromedarios Rafa Guille Son amigos sensacionales Guille Rafa Son amigos especiales Joder, me encantaría Que un día jugando la partida Me mataron a Cime el famoso Y me crearon una canción Otro Creo No, es lo que estoy haciendo Se está hablando del empotramiento vehicular Lo que hay aquí Y creo que es lo más grave ahora mismo de la partida La que... Otra, es verdad Espera, saco el otro No, coche buggeado No Bugeado Bugeado Ajá El coche bug El coche bug Parece un coche Pero es un bug El coche bug No tiene fuerza ninguna El coche bug ¿Cómo? Así corre esto No está hecho para el campo Ni para la carretera Cuanto piña un bache del puente Se va a tomar por saco ¿Dónde vamos? Al medio Por aquí mismo Acaban de matar Stricha a Ingame Guille, gracias por el follow Guille está en el chat Un grande, Guille Es mi canción dedicada Hombre, con la que se ha llevado Como para no dar este follow Coche, coche izquierda No, 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 no Me han pinchado Me han pinchado Me han pinchado Tengo que cambiar A coche bug 2 Eric Player Muchísimas gracias por el follow Bienvenido ¿Lo tiene? ¿Puedes marcar? Dentro de este hangar No, está el coche parado, ¿no? Ah, que está en el campado Está en el campado Vamos, me se han pirado, tío Se han pirado para el hangar siguiente Para este Va Pepo al hangar siguiente Detrás mía Date la vuelta Ese es otro, ¿eh? Ya, ya Al suelo Bueno ¿Alguno más? Seguro que sí Porque está, ¿no? Que Crisis DJ Oye, tiene que revivir ¿Pasos? Eres tú Puede ser que tiene que revivir, sí Ya no Venga, volvemos al hangar Delante, delante ¿Quién? Se lo han cargado Sí Vamos a hablar de la gran salvada De un guiri De atrás ¡Mi coche, maricona! Que no le he pagado la llanta todavía El del M24 que es, tío ¿No está en cara de stand? Sí, sí Tiene una granada por la derecha Tú por la izquierda ¿Tiene granada? Sí Tírala ahí Tírala al amarillo ¿Hola? Está al fondo, está al fondo Que no remate, que no remate Me estoy ririendo Que no salga, que no salga Está en la esquina del fondo Marcado Me revivo Una bala Buena, Oliver, tío Muy buena, tío La diva, eh Que te han metido dentro Justo cuando yo estaba curándome A uno de vida Necesito algo que me repare Vale, pues me lo creo Porque estoy el 3 Si no, no te lo pediría Te tiro curas aquí A ver, espérate No me vayas a tirar un molo por error He tirado curas aquí a mis pies A ver, vamos que sepa el follow Hacemos el 1 Son 2, ¿no? El de los nippers, tío El que me preocupa Que no le daría a disparar el coche, tío Pasa delante mía Por donde el coche Un poquito a la izquierda A la del coche Te voy a por la derecha, eh Vuelve el coche Si eso es detrás Esto es compa, seguro Puseo Puseo Los dos tirados Lo mata Vale Los más noqueados, eh Faltaba uno Lo veo Muertos Buenas Voy a mocha Sin verlo Lo cerramos Cerramos oeste Vale Qué putada que Se ha de agastar Aquí, aquí Los dos Paraos ¿Dónde? ¿Muertos? Qué buena, Oliver Vámonos Sí Había más gente norte, eh Esos dos se pelaban Contra gente norte Me falta un poquito de bala No sé si me da tiempo A pillarla a este Sí, sí A los de adentro Vale, ya Va, va, va Vienen, vienen, vienen ¿Lo ves el coche arriba, no? Esos eran Sí, los puchos Los veo Son dos coches Otro Se paran en el campón Se van a pelear Son compas, seguramente, ¿no? Está en la casa No estamos bien, no estamos bien, no estamos bien Tengo ganada de zona Ya, pero ahí estamos Han ganado ¿Que no? Ahí te enseña cómo se tira, anda Te enseña cómo se tira porque parece que no En el murito No caigas, eh A la izquierda, a la izquierda A ver, con ten azul Mira pa' atrás Van fuerisima, no tienen coche Si quieren nos vamos Vale Sí que tienen coche, espera Ahora ya le va a costar Está tirándome piña Y ya no estoy ni ahí Vámonos Volvemos al coche Y hace como que nos vamos No, vámonos de verdad No se queda aquí A ver esta jugada Cómo sale, Olivia Están muy mal Vienen Pasa de ellos Van a rotar Voy a amarillo Vente a pie a amarillo Y están cerca Están en la colina Los altos de amarillo ¿Te viene? Sí, sí Estoy llegando Agachadito a partir de la subida ¿Vale? Yo te espero Agachad, agachad Un juego, ¿verdad? Mucho seto, tío Mucho seto Estos estarán allí Sí, míralo ¿Qué tiene de la pinta? ¿El coche aquí? ¿Te puedes traer el coche Pa' acá? Tiene que ser que fuera Te pones aquí En esta roca Creo que está más cerca Está en pata En la roca Esta que está aquí Nada, pues sale Si quiere Yo no caí, loco Buena Ha rematado, ¿no? Sí El otro estaba por la izquierda Ha muerto Ha matado Los de sur Estamos bien, ¿eh? Campaos del sur Tienen que venir En amarillo Marqué un coche con gente ¿Tienen humo? ¿Tienen coche? ¿Qué ha pasado? Aquí ¿Te puedes venir para atrás? Intento En amarillo tenemos gente Estos no tienen que entrar Los de amarillo y dos Nosotros cuatro Los de allá abajo seis Los que acaban de disparar Al menos siete En falta otra party Voy a meter coche Salen los de amarillo A la roca Vaya mocha En esta roca Ha tirado detrás Creo que les mata la zona Sí, creo que les mata la zona Me ha dado kill Me han tirado Me han tirado, ¿eh? ¿Te puedo agarrar? Sí, creo que sí Ya están mías Desde los humos se ha salvado por los pelos Por los de aquí atrás, ¿eh? Sí, creo que se han cargado El que me ha tirado Puede ser Me gusteo que me falta vida No tienes casco, olio Ya Los de aquí Los de sur Me han tirado un humo ahí raro ¿Tirao? ¿A quién? Al de que se ha librado antes Igual tiene revivir, creo ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Voy para allá, voy para allá Me la han quitado, me la han quitado Me la han quitado Meto el coche Voy a por el casco, creo Piña, 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 piña ¿Y si me voy para otro lado? Yo no tengo humo, ¿eh? Pucha, aquí hay un crey donde estamos, tío Miren para acá Una al suelo Dos al suelo Están los dos Tiene otra, ¿eh? Tiene otra, tiene otra, tiene otra Tiene otra aquí Ahí no he tirado Está aquí Está reviviéndole ¿Muertos? Queda uno Más derecha, más derecha Por ahí ¿Cómo es seguro estás? Más derecha 100%, 60% Lo he visto Ahí delante ¿Has visto, no? Sí Ahí, mi izquierda Qué buena Uf Voy a partidón Bien ¡Boom! Te��nelle Tiena Tiena Gracias por ver el video.